Cada vez que se solicita una visa turística para viajar a los Estados Unidos, el interesado tiene que demostrar vínculos significativos con Guatemala para aclarar que el viaje que realizará es por razones turísticas solamente. Los oficiales entienden que a veces la razón turística tiene que ver más con reuniones familiares o un viaje a Disney World. Cualquiera que sea la situación o motivo de viaje turístico, es imprescindible que el solicitante demuestre vínculos en su país. La carta de invitación puede ser útil para demostrar que el solicitante tiene hijos u otros familiares en los Estados Unidos y que esos familiares se responsabilizarán por los gastos y alojamiento de su licitante. El interesado no debe depender exclusivamente de su carta de invitación como un indicador de su calificación para la visa turística. Los solicitantes tienen que aprovechar la entrevista para explicar al oficial el motivo de su viaje, sus lazos en Guatemala y su intención de ir y regresar. Los solicitantes tienen que calificar para una visa por su propia cuenta sin la ayuda de una carta de invitación. Cada caso es revisado individualmente y se considera toda la información bajo la ley del Acta de Inmigración y Nacionalidad. A veces el consul no tiene necesidad de leer la carta de invitación porque ya tiene suficiente información para tomar una decisión. Es importante recordar que la carta de invitación no es un requisito legal ni necesario para calificar y obtener una visa de turista. Hay muchos solicitantes que califican para una visa sin conocer a nadie ni tener amigos o familiares en los Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.